El abogado Walter Ayala optó por retomar la defensa legal del expresidente de la República Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, localizado en el distrito de Ate a raíz del golpe de estado. En una publicación en Twitter, Walter Ayala le prometió lealtad al golpista luego de que lo abandonara en medio de las investigaciones que se le sigue el pasado 19 de junio. He vuelto a retomar el amparo a favor del presidente Pedro Castillo, anunció el exministro en uno de sus tweets emitido este miércoles. Seguiré actuando con profesionalismo, honestidad y lealtad. Esperamos con mucha esperanza el pronunciamiento del Poder Judicial. Peticiones de Walter Ayala. Es importante indicar que Walter Ayala solicitó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendara al estado cesar la carcelería de su patrocinado y restituirlo como mandatario. El letrado pidió que los 101 legisladores que votaron por la vacancia de Castillo sean desaforados, dado que habrían infringido la constitución política. Walter Ayala en algún momento dijo yo me voy de la defensa del expresidente Pedro Castillo, me han dicho hasta aquí no más, yo lo respeto, ¿no? Entró el abogado Olivera, pero ahora parece que lo ha retomado. Y él mismo lo ha querido colocar en las redes sociales. He vuelto a retomar el amparo a favor del presidente Pedro Castillo. Seguiré actuando con profesionalismo, honestidad y lealtad. Esperamos con mucha esperanza el pronunciamiento del Poder Judicial. Bueno, y por supuesto, en medio de una situación en la que ya no sabemos quién se queda o no al lado de Pedro Castillo. Porque hay que recordar que en un momento, cuando nosotros hablamos de Guillermo Olivera, él mencionó que hay un entorno, ¿no? Como Iber Maraví y como Aníbal Torres, que parece que no lo querían al lado de Pedro Castillo. Y se generó una de dimes y diretes entre Aníbal Torres y el doctor Olivera, que terminó con Olivera yéndose. Lo invitamos aquí al programa el día lunes. Al inicio, el doctor Olivera había aceptado esa invitación. Pero parece que luego de esa reunión que tenía pendiente para formalizar su salida, ¿no? Esa reunión con Pedro Castillo, pues decidió ya no dar más declaraciones y canceló la entrevista que tenía a inicios de esta semana. Y ahora reaparece Walter Ayala. Y no le importó que en un momento lo hayan sacado y el propio Pedro Castillo le haya dicho, ahí nomás, prefiero que esté Olivera. Y al ver que ya no tiene pues más cartas, ¿no? Ha tenido que sacar un arrepetido, que es Walter Ayala. Y él lo ha asumido finalmente. Parece que con buena gana, ¿no? Todavía hay quienes confían y creen en que Pedro Castillo puede ser repuesto en el cargo o que puede salir bien librado de un delito tan grave como es un golpe de Estado. Pero bueno, ahí está Walter Ayala. ¿Cuánto tiempo durará? No lo sabemos porque esa es la incógnita. Más de 13, dicen. Más de 13 abogados ha tenido ya en tan poco tiempo. Miren, en diciembre empezó este tema. No ha pasado ni medio año ni más de 13 abogados en la defensa de Pedro Castillo. Cuando ven ya que la papita está quemando, tienen que salir, ¿no? Y luego reflexionar, recapacitar, ¿no? Y asumir otros la defensa de Castillo. Y bueno, ahora repite el plato Walter Ayala. Walter Ayala vuelve a defender a Pedro Castillo pese a que se había retirado. ¿Crees que ahora venga con una nueva estrategia? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.